El economista Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, dijo que el Partido de la Liberación Dominicana debe lidiar con su campaña sucia. Afirmó que la denuncia del equipo político del expresidente Leónel Fernández sobre una campaña sucia en su contra se debe a la crisis que existe a lo interno de ese partido. El Ministerio de Obras Públicas llevó a cabo un amplio plan de asfaltado y bacheo de calles y carreteras en distintas comunidades de la provincia de La Vega, incluidos sectores del municipio Cabecera. Los trabajos se realizaron en coordinación con la Alcaldía del municipio de La Vega, como parte del cumplimiento de los acuerdos entre obras públicas y esa institución edilicia que procura dignificar la vida de los residentes de esas demarcaciones. Una comisión del Instituto de Estudios Antillanistas, General Gregorio Luperón, encabezada por su presidente Jorge Radamés Zorrillo Osuna, viajó a Cuba, en donde participó en la Cuarta Conferencia por el Equilibrio del Mundo, realizada en el Palacio de Convención de La Habana. El presidente del Instituto, Zorrillo Osuna, tuvo una disertación en la que informó que el apoyo solidario del prócero de Puerto Plata, Gregorio Luperón, se constituyó en un elemento fundamental para lograr la confederación de las Antillas. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, acudió en auxilio de los productores de Baní y Azua, con un desembolso de 8 millones de pesos, dando seguimiento a las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina. Los beneficiados son unos 700 productores organizados en la Asociación de Pescadores Rosa del Carmen, la de productores de Valdecia y el Movimiento de Campesinos de Ocoa. Para proceso, Nino Germán Pérez.